Mogán conmemora el Día de la Mujer con un reconocimiento, teatro y un taller de autocuidado. Este mes de marzo, el Ayuntamiento de Mogán se suma a la conmemoración del Día Internacional de la Mujer con una programación que contempla la cuarta edición de los Premios Mujer Mogán, la obra de teatro Ellas y Nosotras y el taller Conociendo mi Autocuidado. El lunes 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, el consistorio procederá a la lectura de un manifiesto institucional para reivindicar la necesidad de una apuesta por la igualdad real por una sociedad en la que no impere discriminación de índole alguna y, por supuesto, tampoco manifestaciones machistas en cualquiera de sus formas.